No puedo contemplarte madre mía Oscuridad eterna y en mis ojos Esta vida sin la luz del día Me parece todo tan oscuro y frío Y a mi mente vienes, oh madre querida Feliz fue en mi niñez porque venía Recuerdo el cielo azul, la luna bella Acostumbrada a mirar las estrellas Y el mar inmenso no puedo olvidar Y el mar inmenso no puedo olvidar Consuelo para mí, para mis penas Oh símbolo de amor, sagrada guía Tus ojos me hacen falta, madre mía Oh sé que amé la dicha solamente Y ruégale al Señor, me deje verte Aunque sea un momento, madre en este día Aunque sea un momento, madre en este día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!